Vamos a empezar el segundo audio de María Eugenia Rito. Dice, quiere cambiar de vida, quiere salir, quiere hacer otras cosas y lo cuenta ella. No, todo se va a hacer para mejor. Quiero volver a ocupar mi lugar que me corresponde. Pero no, sé que va a llevar su tiempo, la adaptación. Estoy muy contenta, por otro lado, por otro lado, no estoy contenta, pero por otro lado, bueno, salen esas imágenes, es algo lógico, tal vez que no sean tan, que no sean lindos, obviamente, desde ya. Pero bueno, nada, a veces uno no recae porque uno tiene que consumir, sino por las situaciones que uno atraviesa en la vida por crisis emocionales o de contención. Yo, déjame aclarar, porque siempre dicen, o sea, sí, amigos tengo y muchos, mucho más de lo que yo creía que imaginaba. Simplemente con eso yo no me movía o no me juntaba hasta una época así, porque hay gente que no consumía. Entonces, hoy por hoy también quiero cambiar de vida, quiero otra vida. Igual, ya hace rato me vengo juntando con mis amigos estos, que los veo y la verdad que el fin de semana pasé en el country genial, de una amiga mía, con su marido, con sus hijos, que son las personas que siempre están, que siempre estuvieron y van a seguir estando de por vida. Esas personas que no consumían, y capaz que yo no las llamaba, te vuelvo a repetir, por el simple hecho que no consumía. O sea, perdón, es lamentable, es feo, es muy triste lo que estoy diciendo, pero esto es una enfermedad. Y eso es día a día, y sé que quiero, nada, salir adelante. Y gracias por todo, por toda la tensión, la preocupación de todos mis colegas o pares. Como yo sé que soy irritó, pero hay cosas que a veces uno cuando viene medio cabizbajo, viene tristonio, cuesta remontar, o un poco la autoestima más baja. Pero bueno, no importa, soy un torbellino, y cuando vuelvo a la tele, no es que no quiera hablar de mi recaída, yo siempre fui sincera, conté lo que me pasaba. Pero hoy necesito cuidarme, resguardar mi salud, y tomé yo por propia voluntad de ir a la clínica, porque así creo que tiene que ser para poder curar y tratar de lleno una enfermedad. Ahí la escuchábamos a María hablar de su intento de recuperación y también de su círculo. Porque esto es algo que se habló mucho en los medios, si está sola, con quién está, con quién no está. Y ella cuenta algo interesante que le pasa también a muchos adictos, que se alejan de la gente que no consume. Yo tenía un montón de amigos que no consumían, entonces me empecé a alejar, y esto es lo que contábamos antes, un peluquero, un bailarín, maquilladora. Amigos de toda la vida que dejó de transitar o de frecuentar porque no consumían como ella, y solo se acercaba a la gente que estaba en la misma. Yo entiendo que uno se puede cansar, por supuesto, porque cuando vos hablás y hablas con una persona que claramente tiene que reconocer su enfermedad, es el primer paso para poder intentar recuperarse. Y tampoco es culpa de ella, obviamente, porque no puede salir, los amigos se cansan, pero... Pero por supuesto, esto claramente, por eso yo me enojo cuando la gente dice, no, bueno, la gente que es adicta lo eligió. No lo eligió. No, no. Es una enfermedad. Es una enfermedad como cualquier otra. Inclusive hay cerebros que vienen como... Con predisposición. Claro, para la predisposición a la adicción. No, justamente lo que cuenta Eugenia es que si de última se drogaba con el marido, el marido no está como Eugenia. Claramente la gente no puede manejar el fecha. A mí me da...